Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. En los primeros seis meses del año la actividad delictiva incrementó 4% en comparación con el año pasado y los homicidios aumentaron 14% en el condado, pero los daños a la propiedad ajena ocupan el primer lugar. Los robos de vehículos y los llamados cristalazos aumentaron 16% donde artículos de valor o documentos de los autos fueron robados o simplemente por la maldad de dañar los autos. Esta es la zona de City Heights donde encontramos en el mes de julio 28 robos a autos o autos dañados en un área de dos millas a la redonda. Un promedio de cuatro autos son robados diariamente en el condado según el reporte de Sandra. 200 miembros de un club de automovilistas se dieron cita en Escondido y abarrotaron el estacionamiento del centro comercial Westfield. La policía de Escondido, la policía de San Diego y la patrulla de caminos controlaron la situación y dispersaron a la multitud ya que es un estacionamiento privado. No hubo arrestos ni brotes de violencia. Siendo desde la tribu nativa, Kumeiay protestaron el plan de la naval de construir un centro de entrenamiento en Silver Strand donde se han sepultado restos de los ancestros de la tribu y piden respeto a sus muertos.